eso sí por cierto siempre cada invitado deja una pregunta para el siguiente invitado y a ti te la había hecho acertijo y acertijo te preguntaba el fan o la fan más raro o rara que se le haya acercado en su carrera uy bastantes bastante raros te digo una vez fui a hacer un show y antes del show me metí me metí al baño con una fan con una fan de cagar hermano porque me dieron muchos nervios y ya me subió estaba olivando momentos momentos raros cuando por ejemplo me piden fotos una vez pasó que me pidieron foto oye me regalas una foto y yo claro con el perro y yo ok con el perro y me pararon al perro a un ladito y solo el perro y ellos no se metieron a la foto y yo pero vengan para que nos tomemos la foto no 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 es que es con el perro hostia yo con el perro en serio pues yo entiendo que hay perros que tienen su perfil y su vaina en instagram y todo pero entonces yo dije como ah pero es famoso el perro o tiene fotos con famosos no no es que a él le gusta mucho lo que tú haces y yo me están me están mamando gallo me están tomando el pelo no 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 el k que tú sales y algo lo ponemos los videos tú y yo ok hay gente loca en el mundo que grande tío que grande no 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 me esperaba no me esperaba una vida loca ojalá algún día me pase por favor hacerme foto con vuestros perros y bueno y cuál sería tu pregunta para el siguiente invitado wow 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 no se sabe quién es o sea es random ok ok qué momento borrarías de la historia de tu vida qué momento borrarías buena pregunta me gusta me gusta y está bueno pues nada loquillo muchísimas gracias por haberte pasado por free talks tío de verdad que me lo he pasado muy bien de los mejores programas sin duda con una humillación incluida al final no le ha gustado las preguntas y el trivial y se ha cobrado venganza así que nada ya te digo muchísimas gracias mucha suerte en esta FMS bueno en todo en todo en general en lo que hagas en tu vida porque eres un tío que me queda muy bien tío estoy ya os digo yo siempre en la loquilloneta hasta el final gracias hermanito un abrazo a toda tu audiencia y esperemos distinguirnos en persona conocernos muy pronto ojalá y estar por ahí cristaleando que es lo que nos une ojalá un abrazo muy grande tío te dejo libre que imagino un abrazo muy grande tío gracias a ti 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 ¡Gracias!